Se está haciendo una limpieza que tildamos de histórica porque son varias décadas que no se hacía una limpieza de esta magnitud. Al pasar años y no hacerse el desarenado del sistema, abriendo con puertas, lo que hay que hacer es entrar con máquinas. Y es lo que se está haciendo ahora, se calcula que van a ser unos 13.000 metros cúbicos que se van a mover hasta este fin de semana, porque ahora el 14 vuelve la distribución de riego. Entonces, lo que se hace ahora es retirar de los decantadores, de todas estas estructuras, retirar todo el material sedimentado para que vuelvan a funcionar como decantadores y el material, el sedimento que queda contenido, no va ni a la toma de obras sanitarias ni al canal de riego. O sea, es menos sedimentos que va a ir a ensuciar en los canales y es menos sedimentos que hay que tratar después en la planta de obras sanitarias. Gracias.